Soy artista, vivo en Hamburgo y mi nombre es Sabela. Yo contribuyo a Hamburgo con mi arte, con mi arte que va en relación con el amor propio. Me encanta traer color a una ciudad que a veces puede ser muy blanco y negro. Me gusta juntar gente para que descubran el poder de la pintura, lo que es poder expresarse sin tener miedo, sin juzgarse a sí misma. Es simplemente pintar para expresarte, para soltar y para conectarse. Una de las cosas que más me gusta de Hamburgo es el mercado de los viernes, Isemark. Es muy especial porque está debajo de un puente que es el metro. Es, yo creo, uno de los mercados más largos de Europa. El mercado me inspira con los colores, los olores, la gente, las estaciones del año. Es realmente la mejor manera de empezar el fin de semana. Ich gestalte Hamburgo und wir machen es alle zusammen.